Yo le bendiga a mis amados hermanos, estamos aquí en el lugar de los seis, estamos aquí en el lugar donde fue visto la última evidencia del evangelista Jefferson Peña, el cual vive en los huaricanos, Gloria a Jesús, aquí fue que él grabó el video, miren las aguas, miren la cueva, graba un poquito, mira como se ve azulita el agua. Mira, ahí está el agua, ese agua, si usted lo sabe, va a ver que sube y baja, mira donde va hacia abajo, mira donde sube y baja, mira ahí donde va subiendo, entonces eso está demasiado extraño. Pero que había un chorrito que caía y eso es lo que no quiero ver. El chorrito, como el mal estaba bravo, salía aquí, en ese hueco, de aquí, entonces dijo, aquí fue donde yo vi el video, que le dijo, hoy fue para abajo y revaló un poquito. Sí, aquí fue. Ahí fue que él bajó los escalones. Aquí fue que él bajó. Sí, ahí, entonces ya de ahí no se sabe más nada, ahí se desapareció todo. Porque ese es el auricado nuevo a que es allá, que está ahí. Sí, entonces lo extraño de la situación es que se encontró la camisa, se encontró la camisa aquí afuera y ya no se sabe más nada. Sí, entonces el motor también, los buzos han entrado, se entraron amarrados, han entrado varios buzos. Entonces, gloria a Jesús, miren aquí las aguas, el mar estaba bien, bravo. Esa es otra cueva que hay ahí, miren cómo hace. La gente está aquí. Mis hermanos, se han dado varias explicaciones, miren las piedras, cómo son aquí, son unas piedras puntiagudas, son unas piedras puntiagudas, gloria a Dios. El mar estaba bien bravo cuando él hizo puntiagudas. La verdad es que el mar estaba bien bravo cuando él hizo el último video que sale en las redes sociales. Y es un hecho muy lamentable. Le pedimos a las personas que comiencen a interceder, que comiencen a orar por esta situación, mis hermanos. Mis hermanos, le pedimos al pueblo de Dios en general que comiencen a orar, mis hermanos. Convoquen ayuno, convoquen oración, porque esta situación es un hecho lamentable. Nos ha dolido a nosotros los cristianos, los que estamos buscando la presencia de Dios, ya que no fue un delincuente. Fue una persona que aporta de manera positiva a la sociedad dominicana, porque una persona que ande predicando la palabra de Dios es una persona que aporta a la sociedad de manera positiva. ¿Por qué? Porque un predicador, mis hermanos, es aquel que lleva la palabra de vida a personas que ya piensan que no tienen, gente sin esperanza, a personas que creen que están bien, pero viven situaciones que solamente Dios puede tener el cuidado de ellas. Solamente Dios puede darle paz al ser humano. Entonces le pedimos a las autoridades que tomen carta en el asunto. Esto no se puede quedar así. Y esto tiene que marcar un antes y un después en la búsqueda, gloria a Jesús, de las autoridades del pueblo dominicano y de todo el mundo. ¿Cuántas personas están desapareciendo, mis hermanos? Y no se sabe dar una explicación, una explicación contundente del paradero de esta persona. Y no queremos que la situación de nuestro hermano Jefferson Peña siga igual, se mantenga igual, sino que necesitamos una respuesta de parte de las autoridades y que el pueblo de Dios comience a interceder, comience a orar, porque nuestro Dios todavía revela, Dios todavía habla. Ahora, aquí estamos en el lugar, mis hermanos, y la verdad es que es muy lamentable. Ya hay varios buzos que han descendido a buscar, han descendido y no han encontrado nada. Gloria a Jesús, no se ha encontrado nada. Por lo tanto, hay demasiadas conclusiones que podemos tener acerca del paradero de nuestro hermano Jefferson. Hay personas que dicen tantas cosas y tenemos que cuidar lo que compartimos. Antes de usted compartir cualquier información, fíjese que sea una información oficial, de sitios oficiales. Hay mucha gente de Dios que están en el lugar, como el pastor Keiron, Francisco Candela, han estado dándole seguimiento a esta terrible noticia. Gloria a Jesús. Entonces, antes de compartir cualquier información, primero infórmese por los medios oficiales, porque andan demasiadas falsas informaciones. Y nosotros como cristianos y cualquier persona que vaya a compartir, tenemos que compartir la verdad y saber que hay familias que están preocupadas por el paradero de este varón. Así que cualquier información, mis hermanos, comuníquese con los números oficiales y no difundamos falsas informaciones, porque las personas se desesperan, los familiares se desesperan. Ahí está la esposa de él, está su hermana, Gloria a Jesús, y aquí está el pueblo de Dios reunido por una misma causa. Gloria a Jesús. Enfócase allá. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aquí fue el caos.